Mi padre decidió en 2008, el año de la crisis de la burbuja inmobiliaria que debía irse a Suiza, con el objetivo de conseguir suficiente dinero para sacar adelante a su familia, es decir, mi madre, mis hermanos y yo, y así pagar sus deudas. Allí vivió durante 11 duros años, duros porque estaba alejado de nosotros, de su familia, porque él estaba allí trabajando en la obra, de temporero, y allí, debido al clima, solamente se puede trabajar desde los primeros meses de primavera hasta los últimos meses de otoño. O sea que pasaba con nosotros unos 4 meses al año, que eran diciembre, enero, febrero y marzo. Y luego se iba allí a trabajar con algunos días en los que trabajaba a temperaturas de bajo cero. Mientras todo esto pasaba, yo estaba viviendo mi adolescencia, entre los 10 y los 21 años. Y lo que me preguntaba, me acuerdo en esa época, no recuerdo muy bien, pero sé que me preguntaba muchísimo, que por qué se iba, si realmente merecía la pena todo el sufrimiento, tanto suyo como de nuestra familia. Y al parecer, aunque mis padres no compartían conmigo las finanzas familiares, yo era muy curioso y estaba siempre preguntando que cuánto dinero se ganaba allí, que cuáles eran los costes de vida, de transporte, cuántos impuestos se pagaban, y básicamente todo lo que tuviera que ver con los beneficios de vivir allí. Y eso es lo que vas a descubrir tú hoy en este vídeo, tanto lo bueno como lo malo. Y es que en Suiza tienen uno de los salarios más altos de Europa. Como puedes ver en esta tabla, en 2021 el salario medio en Suiza fue de 94.000 francos, que en euros eran en ese momento 87.000, pero ahora serían incluso más, ya que el franco vale más que el euro. Es una moneda más fuerte ahora que el euro. Esto es algo que puedes ver que muestran cuentas de TikTok, como por ejemplo la de trabajar en Suiza, en sus vídeos. Lo muestran transparentemente y se ve que es verdad. Y también, por ejemplo, personas como Uribaiz, que también lo muestran en sus vídeos de YouTube, y al que también le he cogido esta tabla de salarios. Como podéis ver en pantalla, aquí tenéis los diferentes empleos que podéis encontrar en Suiza, con sus respectivos salarios. Y aquí, si nos vamos a, por ejemplo, Albañil, que es el trabajo en el que estaba mi padre, él me ha corroborado que esto es cierto. Se acerca bastante, es bastante acertado, ya que él algunos meses cobraba 3.000 y pico, algunos 4.000 y pico, y algunos llegó incluso a cobrar hasta los 5.000. Así que más o menos una media de 4.000 euros está bastante acertado. Como puedes ver, Suiza es un país donde se paga muy bien. Y mucha gente lo que dice es que se triplican los sueldos y se duplican los gastos. Por lo tanto, conviene irse a trabajar allí. Pero de todas formas, después hablaremos de los gastos y veremos si esto es cierto. Lo que sí es verdad, y te puedo asegurar 100%, porque yo mismo lo he visto, es que los paisajes allí son de películas, son increíbles. Y me acuerdo además que mi padre vivía en un pueblecito súper pequeño, normalito, en la montaña, en los Alpes suizos, que se llamaba Sanen. Y aunque era muy normalito el pueblo, lo que es el paisaje de alrededor era increíble, de montañas, de nieve, cuando no era nieve eran lagos, cuando era clima de verano. Y luego tenía al lado uno de los sitios más lujosos del mundo, el pueblo de Gestad, donde personas como la familia real, actores súper famosos, y cantantes y personas conocidas van muchísimo de vacaciones e incluso compran casa allí. Logan Paul, por ejemplo, pasó la Navidad del año pasado allí y dijo que nunca había visto tanto billonario en el mismo sitio. Allí fue además donde yo por primera vez me monté en un Tesla, en una exposición que había por allí, también donde vi de cerca Bugatti y también donde pude ver Paganis desde dentro, o sea, subirme en ellos. Además de cosas materiales de lujo, también tienes experiencias de lujo y algunas incluso que cuestan súper barato. Como por ejemplo hice yo de bañarme en una piscina caliente en medio de la nieve por solo 9 euros, o esquiar por las montañas por 60 o 70 euros el forfait por día, o ir a ver glaciares, toboganes gigantes, montarte en un globo aerostático, ir a un iglú, dormir allí, ver lobos y que te tiren de un trineo. Además, si te gusta viajar, estás en el sitio perfecto, porque estás rodeado de países como Francia, Alemania, Austria, Italia... Algo que también es súper positivo sobre Suiza es que como puedes ver en este mapa, es de los países que menos presión fiscal, que menos impuestos tiene en Europa. Es verdad que esto también depende de los cantones, porque Suiza está dividida por cantones, pero lo que sí es cierto es que Suiza tiene una presión fiscal más baja, por ejemplo, que España. Por ejemplo, los inversores no tienen impuestos, pagan cero impuestos sobre sus beneficios. Imagínate que tú tienes acciones y las vendes con tus beneficios, los beneficios los sacas a tu banco y ya los puedes empezar a utilizar, no tienes que pagar nada por ese dinero, por ese beneficio. Cuando en España tienes que pagar más del 20% de tus beneficios como impuestos. Luego el transporte es buenísimo en cuanto a calidad, puntualidad y conexiones, pero también es muy caro. Es más, cuando yo iba a visitar a mi padre, allí a su pueblo, en Suiza, yo me bajaba del avión en Ginebra y tenía que coger un tren hasta su pueblo. Pues ese tren me costaba 50 euros. Y la verdad que 50 euros ida y 50 euros vuelta, más el billete de avión, pues subía el precio de ir a visitar a mi padre. Lo que sí es verdad es que tenías la suerte de vivir una experiencia de película, porque tenías dos opciones, tenías dos trenes que te podían tocar. Uno era el panorámico con todo aquí instalado, incluso el techo, por lo que podías ver el paisaje, los pueblos, las montañas, los lagos, etc. Pero perfectamente. O también te podía tocar otro, que era para mí el mejor, que era un tipo vintage, antiguo, decorado, el estilo Orient Express, pues igual por las montañas. Algo que también quiero destacar de Suiza, y al haber estado allí lo he vivido, y además muy de cerca, además me he dado cuenta porque es algo que resalta, es el tema de la seguridad. Suiza es uno de los países más seguros que existen. La tasa de criminalidad es súper baja y la tasa de seguridad súper alta. Es más, mi padre allí, en los 11 años que estuvo, no vio ningún delito. Solamente algunos de sus compañeros, que como iban por allí, de otro país, no entendían los ciudadanos, lo que hacen es que, como la tasa de criminalidad es tan baja, dejan los esquís fuera, las botas, las bicis, fuera de casa, apoyadas en las casas. Y cuando viene de otro país, otra persona de otro país, lo ve y dice, esto se lo han olvidado por aquí, me lo llevo. Otra cosa que me sorprendió muchísimo de allí es que tú vas andando por la calle y te encuentras neveras, muebles, incluso por la montaña, arriba, en los picos de las montañas, te encuentras una nevera con comida, un mueble con comida, tú lo puedes abrir, no tiene ningún candado, ninguna seguridad, simplemente ves el precio, lo dejas en una cajita y te lo llevas. Es decir, cualquiera podría llevarse la comida o la bebida sin pagar, o incluso llevarse el dinero que han dejado en la cesta. Lo que pasa es que la gente, sobre todo los ciudadanos de allí, saben que si te pillan haciendo ese tipo de delitos, o cualquier delito, te cae una multa grandísima, o sea, muchísimo más grande que la que te cae, por ejemplo, en España. Y bueno, te estarás preguntando que qué idiomas se hablan en Suiza, qué idiomas tienes que saber para ir a Suiza a trabajar. Pues se hablan cuatro idiomas. Dependiendo de la zona en la que vivas, del cantón, pues se hablará en francés, en alemán, en italiano o incluso en romanche, que romanche es una lengua que se utiliza súper poco. Esto al principio impresiona y da miedo, pero no te preocupes porque allí todo el mundo sabe algo de inglés. Porque en el colegio se enseña el idioma del cantón o de la zona en la que estés, luego se elige uno opcional, de esos cuatro que te he dicho antes, y luego el inglés. Además, allí en Suiza están muy acostumbrados a los inmigrantes, porque el 20 o 30% de la población es inmigrante. Hay muchísima multiculturalidad, por lo tanto, son muy hospitalarios. Por ejemplo, mi padre, cuando se fue allí, solamente hablaba español, no hablaba inglés. Y no tuvo problema para encontrar trabajo y para vivir allí 11 años. Es verdad que últimamente se están poniendo más estrictos, por lo visto, y te están diciendo o que te están pidiendo un idioma, te lo requieren, o que empieces a estudiar un idioma en la escuela de idiomas y asistas obligatoriamente. En cuanto al sistema sanitario, ahora te cuento lo que me ha dicho mi padre, lo que opina, pero lo que pasa allí es que hay una mezcla entre sistema sanitario público y sistema sanitario privado. Y una mezcla, por lo tanto, te obligan a pagar un seguro privado de unos 300 euros. Esto es negativo por una parte, pero bueno, por otra, también hay mucha calidad en cuanto al servicio. Mi padre ha tenido problemas, incluso cirugías que le han tenido que hacer, y ha salido súper contento por el tema de la rapidez, el servicio, el trato y la efectividad. Pero es que ha tenido amigos que iban con la bici, han sido atropellados, se han tenido que pasar días y semanas en el hospital. Y por lo visto, han salido bastante contentos. Bueno, ¿y qué es lo peor de Suiza? Lo peor de Suiza son los gastos, que se duplican. Pero como hemos dicho antes, el sueldo se triplica. O sea que realmente no es un gran problema. Pero vamos a ver de cuánto pueden costar las cosas. Yo me acuerdo que el primer día que llegué de visita, allí a ver a mi padre, fue a una panadería, pastelería, me pedí un croissant, un croissant, ¿vale? Pequeñito, no muy grande. Y una botella de agua. Bueno, pues la broma me salió por 11 o 12 euros. Y encima la botella de agua era con gas. Otro día, me fui con mi padre a un bar del pueblo a tomarnos unas cervezas. Y me acuerdo que nos pedimos tres él, tres yo, no muchas, seis. Pedimos la cuenta, la miro, me miro a mi padre. Le digo, invitabas tú, ¿verdad? Nos cobraron 55 euros. O sea, cada cerveza casi 10 euros. Me sorprendió tanto que me guardé el ticket en la cartera y luego en el instituto se lo iba enseñando yo a mis compañeros, a mis colegas. Y lo que pasa es que ese ticket ya se borraron los números y no te lo enseñaba. Así que de comer y beber fuera, igual que hacemos en España diariamente, me olvidándote porque te va a salir bastante caro. Luego la cesta de la compra le salió a mi padre, más o menos por lo que he dicho antes, es el doble más o menos de lo que te sale aquí en España. Lo que hacía mi padre para ahorrar en comida era hablar con los compañeros de trabajo, compraban entre todos cantidades grandes de comida, dividían los gastos y congelaban lo que no fueran a usar. El tema alojamiento, igual, te puede costar perfectamente el doble de lo que te cuesta en España. Y lo que hacía mi padre para ahorrar era vivir en una residencia que creaba la empresa para los trabajadores y ahí le costaba muchísimo menos. Lo que pasa es que privado solo tenías tu cuarto y ya luego el resto lo compartías con los demás. Ahora, ¿qué necesitas para ir? Lo primero que necesitas es un permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo normalmente se lo consigue la empresa para la que vas a trabajar. Lo suyo es que antes de ir ya tengas el trabajo. Se lo puedes buscar por portales web, que hay un montón. Si no, si prefieres ir allí a buscarlo, pues no hay problema. Tienes tres meses para estar allí buscando trabajo y si no, después de esos tres meses tienes que pedir un permiso de trabajo, bueno, de búsqueda de trabajo, pero que realmente no hay problema. No suele pasar que estés tanto tiempo buscando trabajo porque el desempleo en Suiza es uno de los más bajos. Es de un 4,3%. Y luego ya allí te abres la cuenta bancaria, consigues el número de la seguridad social, consigues un número de teléfono de allí de Suiza y listo. Luego lo que también puedes hacer, si te quieres ahorrar muchos pasos, mucha búsqueda, es contratar a una agencia que te lo facilite todo, tanto el trabajo como el alojamiento, etc. Los contratas, tienes que pagar por ellos y listo, te lo hacen todo más fácil. Como has visto, Suiza es uno de los mejores países a los que puedes emigrar. Es capaz de hacer a familias como la mía súper humildes tener una mejor calidad de vida y oportunidades. Si quieres saber más sobre Suiza, te recomiendo ir a ver este vídeo de Uribaiz, que ha vivido allí durante mucho tiempo y tiene muchísimos conocimientos y experiencia. Como siempre, ha sido un placer, gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el vídeo, dale like, me ayudas muchísimo y a ti no te cuesta nada. Y por supuesto, suscríbete para no perderte los próximos vídeos.